El pasado 7 de agosto el régimen de Ortega Murillo liquidó el proceso electoral cancelando al partido Ciudadanos por la Libertad para tener el camino libre hacia su reelección en una votación sin competencia política el próximo 7 de noviembre. Pero además el régimen continuó en su persecución contra opositores al arrebatar la ciudadanía nicaragüense a Kitty Monterrey, la presidenta de CxL, nacida en Estados Unidos y de madre nicaragüense que hoy se encuentra en el exilio. Posteriormente la policía arrestó al ex diplomático y directivo de CxL, Mauricio Díaz, bajo la Ley 1055 o Ley de Soberanía, que las autoridades han usado para encarcelar a la mayoría de los 32 nuevos presos políticos que se encuentran encarcelados desde hace varias semanas sin que sus familias o abogados puedan verles. Además de elevar la parada represiva dentro de Nicaragua, Ortega y Murillo sostienen una campaña de ataques contra la comunidad internacional que le señala la falta de democracia y las violaciones de derechos humanos, aislándose así cada vez más en su renuencia a buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país. Este 10 de agosto la Iglesia Católica denunció que no existen las condiciones para unas elecciones democráticas. A pesar de las constantes y cada vez más serias amenazas e insultos contra sacerdotes por parte del gobierno y sus simpatizantes, la Comisión de Justicia y de Paz de la Arquidiócesis de Managua señaló que las acciones de los últimos meses han generado en la población sentimiento de frustración, impotencia y dolor, pues pese a que es un año electoral, se ha producido la encarcelación de precandidatos y candidatos a la presidencia y vicepresidencia, así como de dirigentes y activistas políticos y periodistas. La Iglesia también alertó sobre la persecución de la cual es objeto, así como sobre el agravamiento de la pandemia y el significativo aumento de la migración por la inseguridad, el desempleo, la incertidumbre sobre el futuro del país. La claridad del mensaje de los obispos es un primer paso y un ejemplo para otros sectores que también han sido amedrentados por el régimen con el encarcelamiento de varios de sus miembros, como la empresa privada, que aún no se pronuncia sobre el cierre de la vía electoral. Es además el ejemplo que necesita el resto de la ciudadanía que se haya indefensa ante un régimen que se impone con violencia. Un ejemplo para los nicaragüenses que también quieren un país en verdadera paz, con progreso y justicia social, para dejar atrás un modelo dictatorial de caudillismo, corrupción y opresión. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820.